En el módulo, verás cómo las diferentes teorías de motivación impactan el ambiente de trabajo y la importancia de reconocerlas. Además, aprenderás a utilizarlas y aplicarlas adecuadamente. Comenzaremos definiendo algunos conceptos. Motivar es explicar las razones por las que se ha hecho algo. Motivación se refiere a los procesos responsables de la intensidad, la dirección y la persistencia del individuo en su esfuerzo por lograr una meta. También se explicará la importancia de la motivación en las organizaciones desde diferentes teorías. Teoría de las necesidades de Maslow Teoría X, Y, Y de McGregor Teoría de dos factores de Hertzberg Triada de logro, poder y afiliación de McClickland Teoría de establecimiento de metas Teoría de refuerzo Teoría de expectativas Teoría de equidad y comparación social En el módulo se explica con profundidad la manera en que las teorías de motivación discutidas obtienen distintos resultados dependiendo su aplicación y su entorno. Teoría de las necesidades de metas